Dar amor es algo hermoso, es algo que llena el corazón. Cuando damos amor, también estamos recibiendo amor. Amar es la forma más linda de vivir la vida. Cuando nos aman, reímos y somos muy felices. Cuando damos amor, demostramos lo mejor de nosotros. Cuando nos aman, nos motivan a superar los miedos y a sernos más fuertes. ¿Verdad? Que amar es lo más bello del mundo. Entonces, los invitamos a llenar su corazón de amor. Y no darle ni un poquito de espacio al maltrato infantil. Y los invitamos a que no tengan miedo de denunciar a alguien que maltrate. Porque juntos podamos llenar este mundo de amor.